Otro video más aquí en El Consuelo. Saludos a toda mi gente bonita de aquí de El Consuelo. Un video más para mi canal que es de ustedes también. Ustedes lo han hecho crecer poco a poquito y vamos. Vamos a recorrer la colonia y aquí el consuelo, el accionamiento del consuelo. Dímelo, dímelo, si olvidaste mi amor, dímelo, 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 dímelo. Dímelo, 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 dímelo. Yo sabes qué decir, veo en tus ojos, ya no hay amor. Dímelo, 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 dímelo. 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 Lloras, yo sabes que sí Pero en tus ojos ya no hay amor Pero en tus ojos ya no hay amor Bueno, aquí en el consuelo, hasta que ya pasamos el fraccionamiento Falta en que sí les dé una reparada a las calles Así como lo están haciendo en la colonia Altavista Que están tapando los hoyos También aquí, también les hace falta aquí en el consuelo Para que el municipio ponga atención Y se ponga las pilas y arregle las calles Saludos de Ciudad Valles